Y estas son las tiendas clásicas, le puedes comprar un ramen, luego te sientas así a comer, pero las pidas aquí, y luego entras y comes, entras comiendo todo el mundo, es un lugar espectacular. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Para alquilar. Este es un helado de matcha. 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 ¿Qué es el bolso? Me da un bolso así el filtro Esto es lo que quiero comprar Comer, probar En algún momento No ahora ¿Ahora? Sí Vale ¿A dónde se compra? Aquí ¿Me tienes ahí? Si quieres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es que esto es para lo de pedir el deseo. Ah, esto es para pedir el deseo. Ah, esto es una familia feliz por ejemplo. Claro. Buena suerte. Venga. La verdad. ¿Liremos un saludo? ¿Lo hablas muy bien? ¿Ahora? ¿La自ら? ¿Lo siento bien? ¿Vale? ¿Lo hagas? ¿Lo hagas muy bien? ¿Lo has visto ahí? ¿No le hagas bien? ¿Lo hagas bien? Piensa, le hagas bien. ¿Lo hagas bien? La barriga se toca. esta es la de las tazas esta es la que tienes que lavarte las manos te lavas una mano y luego la otra y luego te lavas la boca mira que belleza voy a entrar así say la pausa y blind ¡Suscríbete! 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 Aquí la gente es muy de gusto Meten su dinero Luego ponen la vela adentro ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sabes que están haciendo fila para...? ¿Para...? ¿Para tirar eso? Sí, sí, lo veo, ¿eh? Luego tiras y pides un deseo, creo y mira qué bonito adentro ¡Ay! No se puede grabar ¡Suscríbete! Bueno, ahora vamos a hacer otra de las cosas que supuestamente tienen que hacer imperdible en los templos de Japón por lo menos en este hay que lavar sus manos o en este casito y vamos a abrir un casito que esté libre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Ok, ahora vamos a encontrar este palito, se parece a este, el de arriba, ¿será este? No. ¿Este? Este. ¿Es este? Sí, es. No. Sí, sí. Sí, sí. Y no te olvides de suscribirte a este canal. No te olvides de suscribirte a este canal.